qué onda mis bros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito el día de ayer se jugó el torneo monster energy en donde estuvieron participando nuestros compitas de LG también estuvo participando TPM pero lamentablemente no les fue muy bien y terminaron descalificados sin embargo los compitas de LG se la rifaron bastante en este torneo llevándose el primer lugar y con ello clasificando al próximo torneo de Arkansas así que aquí les dejo el resumen completo espero que el vídeo les guste y como ya se la saben bros dejen un buen like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima creo que no no va nadie árbol tenemos una buena rotación árbol entonces ya llevo mi combo a mí una flat y una pique yo creo que jugamos los carritos no siento que va a cerrar aquí voy a esperar a que termine de cerrar de este lado y voy con ustedes como que hay uno hay una corazón ahí 60 se bajaron se bajaron aquí en medio de la nada aquí el chiro está un tiro muerto 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 el chiro de un chi afuera voy a ir de una voy a ir de una me dejaron un tiro pon boole pon boole si si no morrí ya no tengo base ahí viene atrás 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 la corriente está descalentando por la misma esquina arriba o más afuera está traer el gas de Michiul ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Puntos! 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 ¡Tengo morado yo, eh! ¡Tengo morado yo! ¡Bueno! ¡Sigue musando, sigue musando! ¡Mete por la izquierda! ¡Mete por la izquierda! ¡Bueno! ¡Sacaste buenos kills! ¡No hay pedo! El CIR no me dejó hacer nada después de que puse la bubi Aquí tenemos zona, eh Pero hay que ir viendo dónde podemos entrar ¿Tienes un Nigen ya? Eh, sí Yo digo que... ¿Quieres entrar? Entremos aquí, ¿no? Sí, no estaría mal, no estaría mal Es buena idea Cuando caigas pon buble, eh, y no entren Púrense full Ok Y pon trampas, Nison Sí ¡Pon buble, pon buble! No veo nadie abajo, no veo nadie abajo Sí, la animación, aguanta Aguántala, aguántala Sí, aquí, aquí ¡Le puché a ulti! ¡Le puché a ulti! ¡Me caló esta madre! ¡El CIR! ¡Mierda al CIR! ¡Mierda al CIR! ¡Mierda al CIR! ¡Mierda al CIR! Están arriba, subió una de pichos con Lee Sí Se fueron hasta arriba, se fueron hasta arriba ¡Rematala! ¡Está piquiando! ¡Está piquiando! ¡Mierda, muerta, muerta, muerta! ¡Mierda al CIR! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Hay otro equipo! ¡Hay otro equipo! ¡Dale, calma! ¡Este es otro equipo! ¡Susupo! ¡Le siguen empujando estos de aquí! ¡Me meto a batería! ¡Me meto a batería! ¡Es Newcafter! ¡El Newcafter! ¡Mierda al CIR! Muerto, 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 muerto ¿Buena? ¡Ney! 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 Atrás están tirando a Ney! Se la fue viene más gente Traen baterías, traen baterías No, 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 me ha quedado una Ok, la voy a guardar ¿Tengo un buen enemigo tal vez? Sí, sí, tengo 126 al back Ahí otro equipo, ahí otro equipo Tira uno, tira uno Hay que jugarla, hay que jugarla safe Hay que jugarla safe para ir por la win Aguanta derecha, derecha Agarramos el lift y hacemos mierda al otro equipo Háganlo, no, no, no Newcastle, Newcastle Newcastle, Newcastle Pongo roja en el Newcastle Ahora están conmigo, ahora están conmigo Recargo, estás con el enemigo Bájalo Rota, rota, rota Buena Todavía tienes ulti, ¿verdad, enemigo? Sí Vamos a tener que probablemente fightear al equipo que está en el high ground Los aguanto No, no salgo, no salgo No salgo, adiós, estúpidos Aguanta, Nison Lento, lento Allá abajo tenemos zona Pero el pez que tenemos un equipo acá arriba Probablemente Ahora aquí no está mal, güey Lo que podríamos hacer es literalmente caer aquí Tenemos caustic Aguanta Se bajaron uno abajo Abajo tiraron uno, eh Sí Se van a fightar Ya están dando Ven, 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 ven Ok, ok, ok Baja, baja, baja Vale, tira, eh, aguanta, la boca es pu... Va, alquilón, tira, alquilón, tira Bueno, bueno, bueno Newcastle, Newcastle Mátalo, mátalo, mátalo Abajo hay otro? Sí Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Ulti, 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 ¿cuántas para tu ulti? Eh, 82% Oloverga, nada más hay que subir Le metí 62 ¿Hiciste refresh? Me giré ulti... No, no, sí, sí Rompió la Horizon ¿Puedo hacer refresh, eh? Espérate, espérate, no veo nadie aquí, güey Ya está agarrado Bajo la Valkyria Valkyria en vida, güey Ok, buena, buena, buena Tira una ahí Tira una trampa Modo de bajar, eh Sí Imbécil, güey Aunque este equipo está disparando mucho a los de abajo, eh Lo que podemos hacer, Ganja, es... Vamos a volar y vamos a caer por la puerta de este lado Segundo nivel, segundo nivel, segundo nivel Primero nivel está tomado Me echo una batería, eh, me echo una batería Yo creo que aquí el plan va a ser tirar Google hacia la izquierda, bro Y tratar de aguantar aquí Y fightear al equipo que está aquí Tira Google allá Tira Google allá Tira Google Water Tira Google creative PreventWeston Muertos todos Buena buena, buena Mira aquí, mira aquí Muerto una Valkyria, mira a la izquierda Mira a la izquierda Mira a la izquierda ¿Cone aquí contero? Bueno Mira a la izquierda, mira a la izquierda Mira a la izquierda Si, 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 si Yo nomas los ando codiendo para que swinguen Casi rompió un sierra a la derecha Rota una Valkyrie, rota una Valkyrie, empújalo, empújalo, empújalo Mi amigo esta un poco lejos de ti, ¿eh? Si, aguanta No sé Neto, fombo, fombo, fombo Autorrez, autorrez, autorrez Instantáneo Nos tenemos que baquear enemigo al carro, al carro Al carro, al carro, al carro Si, no, me extendí de más No, neto Cuérate ¿Va a hacer refresher? Pon el escudo No ¿Bueno? Si, mala mía, perro No muere Segundo lugar, y nos llevamos varias kills Ojalá me hubiera podido terminar esa... Esa Valkyrie Voy, eh, estoy tarde, eh 75, una Valkyrie Valkyrie, un tiro, Valkyrie, un tiro Muerta La Horizon está ahí, ataque, atira, atira Fuera 14 por ese Eh, ese ese 8, eh Está un tiro, está un tiro, está un tiro Ahí uno ha tirado, ahí uno ha tirado Muerto, muerto Otro equipo me está pegando por la espalda, eh La vamos a subir en el lift La rompí, la rompí, la rompí Ahí el tir, eh Sí está una bala, sí está una bala, sí está una bala Sí está una bala, sí está una bala He hecho una batería A ver, son conmigo Mato a otro equipo de lejos, eh Métete, métete Métete Arriba, ahí está el... Muerto, muerto Ríglo, ríglo Bueno Hay que... hay uno solo en la torre Sí, 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 sí Salto Piquenle, piquenle, piquenle No, 127, 127 Muerto, muerto, muerto Buenas, el Newcastle casi lo rompí Newcastle casi lo rompí Pasando el puente Cruzó la ciplan, este güey está solo Cusan y yo Se tiró Se matan, se muerde Se matan, se muerde y jugamos lento Se baquean Puedo avanzar, eh, volando El castaje se rota, güey Cuérense full, cuérense full Cuérense full, cuérense full ¿Tienes cohetes? Sí, sí, tengo, pero aguanta Dame el tiempo, dame el tiempo Ahorita para cuando se cubren full Los tiro y avanzan Ustedes me dicen Estamos ya Cuérense full, no, no, no No quiero arriesgarla, cuérense full Ya, 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 sí, dale, sí, dale Bueno, va Ah, ya, ya, va, 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 va Me rompieron a mí, eh Lo va un tiro Tiro bastante, va Lo va un tiro y el Newcastle está aquí arriba Está aquí abajo, le pedí 17 Nomás tiene el escudo, eh, nomás tiene el escudo Muerta, 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 muerta Muerta, muerta, muerta Qué buena, qué buena Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado, se hayan divertido No olviden regalar un like y suscribirse al canal Yo soy su amigo infinito, nos vemos en la próxima Ya se acabó el video, fin Chau 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 Chau